¿Qué viene ahora después de este informe de la ONU? ¿Va a pasar algo o no? En mi opinión nada, pero vamos a intentar abrir un poquito más para poder entender la gran cantidad de cosas que van alrededor de este informe de la ONU y por qué se sienten cosas que están como dispersas o contrapuestas dentro de las mismas instituciones. Hay una serie de factores que hacen muy complicado el entender qué son estas instituciones, cómo funcionan y para dónde van. Igual que hablamos de las Cortes Internacionales, nosotros tenemos la Corte de Justicia Internacional, que es más dependiente de la Organización de las Naciones Unidas, y tenemos la Corte Penal Internacional de la Haya. Son dos organismos, funcionan distintos. Ahora, es importante recordar que dentro de la ONU existe esta posición que es la de la alta comisionada para los derechos humanos, que es el cargo de la bachelet. Está la Comisión de Derechos Humanos y está el Consejo de Derechos Humanos, donde Venezuela tiene su puesto y su silla asignada, ganada con 115 votos el año pasado. Entonces, la realidad de todo esto es que pareciera que dentro de lo que es la Comisión de Derechos Humanos han jugado una especie de camino que no es el camino de la bachelet. Entonces, estos tres miembros de esta comisión, una comisión de hecho, una comisión que nunca ha podido entrar a Venezuela, no ha hecho una inspección en loco, tuvo un acceso aún superior a lo que tiene la Comisión de Bachelet, porque la Comisión de Bachelet, si está aquí, es más, hay que poner otro punto aquí, si está aquí, va a cumplir los dos años, y hace apenas unos días, la alta comisionada de derechos humanos, es decir, la bachelet, arrojó desde su oficina un nuevo informe, donde repetía lo mismo que en el informe anterior, pero técnicamente felicitaba ciertos pasos importantísimos por parte del gobierno de Nicolás Maduro y agradecía la oportunidad y que se había avanzado para atraer nuevos miembros de la comisión, abrir nuevas oficinas y retomar este acuerdo de su comisión, la comisión de esta alta comisionada en el país, por un año, prorrogable para el otro y el otro. Entonces, Bachelet canta por adelantado frente a este informe de la comisión ad hoc para este caso. Este informe tiene una serie de particularidades. Este informe denuncia de manera directa, da nombres de los culpables de crímenes de lesa humanidad, y cataloga a los más altos representantes del régimen chavista, a Maduro y a Diosdado, como responsables. Por supuesto, como todo este tipo de informes, reconoce al mismo tiempo que este es el gobierno, y le dice al gobierno que busque las maneras de solucionar el problema que el mismo gobierno causa. Entonces, eso queda, por supuesto, siempre en el vacío ridículo de este tipo de situaciones. Este informe tiene esta particularidad donde se señala a diversos torturadores también, muchos de ellos que se han venido lavando la cara con acuerdos que el guiado procesó, como el asunto de un exdirector de la DICIP, que en este momento no recuerdo el nombre, que ya está en los Estados Unidos, y echa cuentos para atrás y para adelante, y dice que el padrino va a ser ministro, va a ser presidente. Bueno, ese es uno de los señalados ahí por lo que es torturador. Este, también ese informe demuestra y certifica nuevamente la acción criminal de Luis Ortega Díaz en la Fiscalía de Justicia. Por cierto, la misma fiscal que el guiado de la oposición abraza y le pidió a la población que abriera. Este, entre las partes tristes, realmente tristes, del informe, es que se hable del 2014. Y ahora vamos a uno. Esto es lo que mostraría parte del hilo de por qué yo defino todas estas cosas absolutamente inútiles. Son expedientes interesantes para el futuro y son expedientes importantes para que dentro del país se tome en serio una realidad que es vieja. ¿Cuál es esa realidad que es vieja? El chavismo es genocida. Hugo Chávez fue el primer presidente en ejercicio que fue denunciado por crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional bajo el Estatuto de Roma. Levantando la Santa María, abriéndose la Corte Internacional con respecto a esas áreas, uno de los primeros expedientes que estuvo y el primero contra un presidente en ejercicio por crímenes de lesa humanidad fue contra Hugo Chávez a finales del año 2003. ¿Qué hizo la Corte? ¿Qué hizo la Corte? La Corte, el fiscal de la Corte, el socio de Baltasar Garzón, Luis Moreno Campo, puso las mil y una trabas, las mil y una cochinadas, banalizó cada una de las denuncias, banalizó la masacre que hubo aquí en abril del 2002, banalizó la persecución sistemática impuesta desde ese momento, banalizó testimonios. Todo eso lo hizo Luis Moreno Campo para poder ir sembrando, perdón, ir blindando el andar de Hugo Chávez. Este informe, lastimosamente, técnicamente, esconde toda la cochinada genocida que hizo Hugo Chávez. Todo el crimen de Hugo Chávez queda escondido ante la urgencia de enjuiciar al criminal actual. Pero el criminal actual tan solo es parte, porque también este criminal era parte de aquella acción. Los criminales que se nombran allí, Reverol y Odado, y Odado era vicepresidente en el momento en que se cometieron los crímenes de lesa humanidad del año 2002, los crímenes por los cuales se impuso aquella demanda. Entonces, ahí vemos como toda esa fusión de organismos generan y generan documentos, documentos interesantes. Tenemos este documento que genera en este momento el mismo revuelo que generó el primer informe de la Bachelet en el 2019, por lo que este es más específico, como no. Pero de ahí a que vaya a tener algún tipo de resultado, solo sirve para poder decir que ahora sí estás obligado a tratar al gobierno como lo que es genocida, como responsable de crímenes de lesa humanidad. Ahora, ¿cómo vas a hacer para participar en el juego electoral? Ahora, ¿cómo vas a hacer para continuar la mentira del juego democrático? Porque todos estos años se jugó a la democracia frente al gobierno genocida, frente a estos criminales que tomaron el poder, que acabaron con el Estado de Derecho en 1999. Esa es una realidad vieja. Y hay un punto que es muy importante que siempre hay que recordar que el Maizanta, el software Maizanta, toda la estructura del Maizanta, es apartheid. Y eso es un crimen de la historia. Entonces, hoy lo que vemos es simplemente la reafirmación de lo que muchos, lo que pocos, perdón, pocos hemos explicado y sostenido desde técnicamente el inicio de hoy, Chavismo es genocido. No hay otra vuelta. Sí, y lo venís diciendo desde siempre, no desde ahora, que algunos se animan a decir también que es una tiranía. No muchos. Muchos, porque todavía quiere terminar de entender que no hay vía de salida democrática. Lo hemos explicado varias veces, la tiranía es una forma de gobierno absolutamente ilegítima. Es importante tenerlo bien claro porque las dictaduras son una forma legítima de gobierno. Entonces, para que se pueda entender, por eso es que no se califica esto como dictadura, como tiranía, dentro de las estructuras de poder. Siempre lo van a ir callando, callando, callando y vistiéndolo de lo más cercano a un formato legítimo de gobierno para no tener, para poder decir si me siento a dialogar contigo, si podemos hacer algún tipo de negociación, si podemos tener una esperanza de unas elecciones limpias con acuerdos mínimos y toda la pendejada que regularmente dicen. Lo cierto es que desde 1999 no hay Estado de Derecho en Venezuela, no hay equilibrio de poderes y en el 2004 quedó certificado académico y científicamente que no existe vía electoral alguna. Pero fíjate y volvemos a ese punto, ya para el 2004 ya Chávez había sido denunciado por crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional en la Aya. Claro, pero estaba Luis Moreno Campo que el caballero fue, por ejemplo, el defensor del padre Grassi que cursa 15 años de presidio por abuso sexual infantil y corrupción de menores. ¿Y quién era su abogado defensor? Luis Moreno Campo. Ese socio de Valterzar Garzón por supuesto es una gran mafia. Es una mafia que es fácil detectar cuál es el hilo conductor de toda esa mafia porque es izquierda. Se va a encontrar a todo esto. Este criminal fíjate también es socialista. Este pedófilo está vinculado a la teología de la liberación. Este otro criminal pertenece a la Internacional Socialista. Este otro criminal levanta las banderas del comunismo y todos son los mismos. Me asombra la capacidad de alguna gente para darse cuenta de lo que está pasando. Omar González, diputado de la Asamblea Nacional y jefe de la fracción parlamentaria 16 de julio, dice que la ONU demuestra que el régimen de Maduro comete un genocidio en Venezuela. Si la ONU no lo decía, él viviendo en Venezuela no se daba cuenta. No se daba cuenta y recuerda que ellos por fin en el 2017 los miembros de esa fracción han entendido que no existe vida electoral. Hablando de eso, ahora necesito que me vuelvas a ayudar porque mi cabecita no da para tanto. El guiado insiste en que no hay garantías mínimas para participar en los comicios del 6 de diciembre. Pero, y acá viene mi gran duda, propone en cambio un plebiscito el cual se realizaría entre octubre y noviembre que permita a los adversarios de Maduro demostrar que son mayoría y eso si entonces tienen garantía no entiendo, disculpame. No solo tienen garantía y es el colmo del ridículo que tengas que demostrar que eres que eres mayoría vamos vamos primero a esa parte de demostrar que eres mayoría o no. El régimen es criminal y si te faltaba algo porque ya todos los informes anteriores estaban muy claros pero eso este nuevo informe habla de lesa humanidad formal por parte de la estructura del gobierno si la mayoría del país mañana se postrara a los pies de Maduro aclamándolo yo estaría en desacuerdo y yo tendría la razón punto porque es criminal entonces ¿qué demonios vas a consultar imbécil? Pero lo ilógico es perdona perdona Jenny para continuar esta es la parte simplemente lógica la vez es lógica es esa tú no puedes consultar lo que es inmoral lo que es antinatural lo que no es real punto no importa lo que digan las mayorías fíjate que estoy viendo el hecho de que la mayoría de este país iría en contra de Maduro por supuesto no tiene la más mínima importancia si Maduro estuviese haciendo lo correcto y aquello fuese un arrebato porque lo correcto es lo correcto punto no importa lo que sea una masa mayoritaria de nada de vacíos punto esa es la realidad para entender qué es la verdadera justicia la justicia se basa en que esa estructura de gobierno absolutamente criminal por lo tanto tú no tienes que esperar por la decisión de nadie de consultarle absolutamente nadie nada para pedir ir buscando los mecanismos para hacer lo correcto que no otra cosa que la extracción de la tina y eso no tiene nada que ver con absolutamente nada de democracia constitución o nada la realidad es tan sencilla como esa es un asunto de lógica ahora vamos con lo respecto a lo de que es mayoría porque es lo más insultante de todo esto el payaso este es presidente hoy después de los acuerdos políticos por las elecciones del año 2015 que lo hacen en esas elecciones del año 2015 donde está aquella gran mentirota donde dice que participaron 14 millones de personas él es diputado porque supuestamente la oposición sacó más de 7 millones 200 mil votos entonces ahí ya el país es mayoría después hiciste un compartir el 16J del 2017 hiciste un compartir reuniste a la gente y 7 millones y pico de personas volvieron a creer que esa estructura de oposición representa algo positivo para el país y fueron y le firmaron una serie de papelitos de cheques en blanco que le han permitido ante este chiste y este desastre y la evolución del país y la vestimenta democrática de esta desgracia todos estos años con el aval de la población entonces pensar que hoy se tenga que consultar algo para la decisión de mira si no hubiese salido el informe este igualito estuviese yo asqueado frente a la palabra insulta en esta realidad pero ahora con esto es que no hay fachada no hay no hay manera aceptable de intentar digerir tanta cochinada junta pero mi pregunta pero mi pregunta a lo mejor no es lógica si yo hago un plebiscito entre octubre y noviembre y bueno y salen los resultados entonces como son claros y transparentes lo que vaya a pasar el 6 de diciembre también es claro y transparente por supuesto pero más allá de eso y todo ese chiste es decirle al país tanta tanta mentira más allá de que tú vengas a validarlo tú vas a creer vamos a suponer que esta vez vas a hacerlo como lo hiciste en el compartir y vas a hacer algo que no tiene que usar el CNE como hicieron para las primarias del año 2002 que la oposición contrató al CNE para que le hicieran su primaria entonces vamos a suponer que esta vez hace tu compartir le unes a la gente y decides que ese plebiscito es vinculante ¿con qué? ¿en dónde? acá habrá ridícula constitución porque de acuerdo a el que permitió el referéndum revocatorio del año 2004 si no lo haces a través de esos mecanismos nada es vinculante porque tú puedes venir y preguntar ¿usted quiere salir de Nicolás Maduro? sí ok, busca la constitución como se aplique es a través del referéndum revocatorio entonces no sirvió lo que consultaste en absoluto no importa lo contrario porque al final si tú quieres discutirlo de manera legal eso tiene que ir a un DCJ y cualquier interpretación de la constitución te va a mandar a esa realidad es más ya eso fue interpretado para el hecho del referéndum del año 2004 entonces de verdad es que abusan de la gente abusan de la gente y es impresionante que distintas personas de alta talla de conocimiento jurídico del país se sumen a semejante estupidez por eso es que siempre repito quien busque dentro del marco de la constitucionalidad la democracia el sistema legislativo intentar intentar ir contra una tiranía establecida no es más que un imbécil la política es un absoluto imbécil y aprovechó el guiado para despegarse de capriles eso es parte del chiste que hablábamos otra vez eso es parte de la polarización a la cual invita gobierno y oposición cada discusión se hace entre ellos hoy tú te sacrificas yo me sacrifico yo hago la cosa incómoda tú lo pones el otro punto incómodo pero el asunto es que la discusión política sobre el mañana de Venezuela esté nada más recluida en ese albañal leíste las declaraciones de Cayetana Álvarez de Toledo que le dijo a Borrell no se convierta en un nuevo zapatero es decir en un agente de la tiranía de Maduro absténgase de apoyar las elecciones fraudulentas en Venezuela más claro imposible ya está sí pero ya es tarde ya es bastante tarde nos va a pedir a Borrell que haga lo que ya es él y no de ahora desde hace muchísimo tiempo cuando durante el gobierno de Zapatero también facilitó ciertas cosas pero por lo menos lo dicen ahora sí por lo menos lo dicen pero es que sigue siendo realmente tibio porque no se entiende el problema no se entiende el problema hay un hay un gran gran vacío que que Venezuela no ha terminado de demostrar por eso es que siempre hablábamos de la importancia del desgaste la importancia del desconocimiento y el rechazo de toda esta estructura para que el mundo pueda entender que por ahí no van los tiros que eso no nos sirve no nos funciona y sería absolutamente negativo para el futuro de Venezuela entonces porque mañana Borrell simplemente dice oh sí qué cosa terrible ciertamente creo que me he excedido una cantidad de mentiras que no voy a decir pero entonces hacia dónde irían los apoyos directamente a la estructura de oposición que ha hecho posible la estructura la vestimenta democrática de todo esto y toda esta realidad durante todo este tiempo hay una especie de círculo vicioso que nada más se puede romper desde los países que enfrentan este tipo de situación bueno ahí podemos también hacer un punto con eso vamos a hablar del punto de la corrupción pero qué rompe este círculo vicioso qué es lo que sucede esta tiranía ha logrado lo que ha logrado igual esta misma receta se va repitiendo en distintas partes del mundo porque cuentan con el aval de la oposición la oposición va vistiendo de democracia todo el accionar pero internacionalmente cuando reconocen que hay un problema que hay un régimen que se encuentra en el poder que abusa de cada una de esas cosas y tiene su yugada de oposición deciden darle aportes y ayudas y reconocimientos a esa oposición esa oposición que forma parte del régimen que hace el gobierno del sistema genera ese círculo vicioso y por lo tanto no se sale de ese tipo de situaciones la única manera de salir de eso es rompiendo desde el país al comenzar y al demostrar un proceso de desconocimiento y rechazo a toda esa estructura en general cuál es la otra fórmula para esto la fórmula de la identificación de la corrupción y es otro punto que nos puede déjame abrir un poquito más el abanico con respecto a esto cuando empezó el asunto del guiado y tuvimos aquel aquella payasada de la ayuda humanitaria en trasí o sí en febrero para el 3 de febrero ¿recuerdas? sí, me acuerdo del año pasado del 2019 yo mismo te dije creo que esa misma semana antes del evento te decía que lo más preocupante es que los escándalos por robo de ayuda humanitaria los más resaltantes no iban a ser del gobierno sino de esa oposición como fue como fue por supuesto y como es y a veces se hacen más y más grandes todo lo vinculado con eso cuando el gobierno de los Estados Unidos tuvo a bien desconocer el régimen de Maduro vino el problema de que se hacen con los activos de Venezuela en el exterior lamentablemente no se hizo lo que yo creé yo hubiese estimulado que se buscase que era generar juntas ad hoc contra la vida exterior toda una cantidad de cosas aparte que no tuvieran que ver con designación de la Asamblea Nacional como tal no se le dio esos activos a la Asamblea Nacional a la Fundación de Guiao y por supuesto han servido como trampolín de corrupción y robo y está andalos dinero mal habido para arriba y para abajo se sabía lo cierto de todo esto es que cuando esos crímenes se hacen en los Estados Unidos ahí es donde entra el otro punto que puede ayudarnos a romper este juego donde estamos este círculo cuando se entiende que la estructura que ha vestido democracia todo esto pero vive afuera iluminándose como oposición llega hasta ser capaz de hacer robos de la ayuda humanitaria se empieza a dudar de esa estructura de la oposición y se empieza a investigar a medida que investiguen van a llegar a la conclusión de que donde están metidos hay robo a medida que investiguen un poco más se darán cuenta de que muchas de esas cuentas son conjuntas es decir los mismos miembros del gobierno y los mismos miembros de la oposición tienen cuentas y negociados en conjunto que han hecho posible el robo pero lo interesante es cuando lleguen al robo más grande y más descarado que esta oposición no necesita mayor testigos porque está allí han permitido que el chavismo se haya robado cada una de las decisiones extiendo democracia cada uno de los fraudes electorales permitiendo que democráticamente se acabe con Venezuela ese es el principal para eso no necesita para eso la realidad está ahí y está demostrada no desde el 2014 como señalan en ese informe sino desde el inicio de esta desgracia no llegamos aquí 20 años de control social solo por la acción del gobierno se hizo con la ayuda y participación de esos ciudadanos sociales que se hizo con la ayuda de los fraudes 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 Gracias.